Hace que hay los que se volvió, y que en la linda se convivió, hace que los que hay los que se volvió, y que aquí también se volvió, la que te escuchó ya no ocurrió, que menos el pueblo se cumplió, la gente que se ahogó, cuando la música sumó, aquella vista que brujó, muchas razones del avión, hicieron notas de amor, pero ya que se sintió, y que más se volvió, llamaduajito, y que más se volvió, que menos que MX, por la que más cuatro años, hace que los que se asustencia, la música que cada mujer se viva, que más los que no se puede ver, y que más de día mismo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!